Rapa, espero que sea conmigo, conmigo Tú no me dejas lonely Rapa, papapapapa, rapapapa, rapapapa, mi corazón por ti Rapa, papapapa, rapapapa, nadie me pone como tú Rapa, papapapa, rapapapa, mi corazón por ti Rapa, papapapa, rapapapa, rapapapa, dos, tres, cuatro, Botella pegadito a mí, te olvidas de ella Tú puedes llamarme a la hora que sea Que yo puedo darte lo que desea Dime papi, me tienes así Buscando de ti, de tu calor Que este fuego se prende fácil Si me hablas así, no puedo, no Pero no me dices nada Y yo queriendo de tus besos Como yo no digas nada Tú no me dejas lonely Como tú, como tú Nadie me pone como tú Como tú, como tú